Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos Un saludo ¿Puedo que te llame? ¿Si? Oh, le colo a red ¡Cierra la pantalla! ¡Abre la mirada! ¡Todo lo cariño! ¡Viendo tu cintura! ¡Tú le coquetea! ¡Tú eres un cabullo! ¡No! 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 Más que sur una corda Más que sur una corda Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Ya 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 le ninto Bien aujourd'hui je vais vous montrer comment on travaille dans les vignes protégées avec un filet qui s'appelle Nets en anglais Les vignes des oiseaux Actuellement sur ce vinayard, c'est ce vignoble y se protegerá con varias formas primero hay un brujo de tir y hay unos coads que passan para proteger los oiseos y hay otro job que es el job que es el objetivo de la arquitectura y hay 3-4 pies de turno y vamos a bloquear aquí con un poco de pan de mie a nivel de la barra esto es en la primera etapa si zoom el orin después de la segunda etapa vamos a ir en otro lado y vamos a clicar en-dessous para proteger los oiseos para proteger los oiseos y vamos a mostrar una segunda vez si es importante y va a una segunda visión es un job super no es muy físico es muy ennuyente pero hay que hacer es importante hay que hacer hay que hacer una buena jornada salud salud la orin que se ha mis a coupé las razones inteligencia la oin 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 todo la oin la artista Kim es YouTube No, 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 no. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more Hight down, cross town, living like a rock star Spend a lot of money on my brand new guitar Baby's got a half of diamond rings and Fendi sports braw Riding down Rodeo in my Maserati sports car Got no stress, I've been through all that I'm like a Marlboro man, so I keep going back Wish I could roll on back to that old town road I wanna ride till I can't no more Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more 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 Yo quiero ver como ella nos maneja Me besé pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista Venteame lo que sea I like you pum pum girl Ya vi que estás solita acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que ganame dam 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 de guayarte mami Ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Viviste la película azotando heavy gravity Tiene que poner las reglas tienes que obedecer Mami no tiene pausa que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa'atrás Échale, échale pa'lante y pa'atrás Con calma yo quiero ver como ella nos maneja Muevese pum pum girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea A la vez A la vez Mami, estás enferma, pero tu yo no lo cancela, te llaman a ti la rega de Paris, mete esa tunga, tiene ese party, tira tu paso, no, no, no pares, oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance, y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atras, échale, échale pa'l auto, pa' atras. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese pum pum guela, es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum guela. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese pum pum guela, tiene adrenalina y me da la pista, venteame lo que sea, I like you pum pum guela. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese pum pum guela, es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese pum pum guela, es una de las acciones que le venea, mueve ese pum pum guela. ¡Suscríbete! 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 Gracias.